¿Qué es la herramienta de Agregirio? Pero el tener detrás una base científica que te ayude a tomar ese tipo de decisiones, pues viene fenomenal. Las herramientas digitales, está claro, que es la base del futuro. Evidentemente, eso no quita que hay que estar continuamente andando por el campo y vigilando los viñedos.